Hola Miguel, te molesto lamentablemente para contarte una situación que pasó mi hermana en el día de ayer por la noche. Sufrió un asalto con gente, tres personas entraron por el fondo de la panadería, la ataron de manos y de pies, en punta de pistola y con cuchillos, la amenazaron para que le dé la plata, la dejaron atada en las piezas, se pusieron a buscar por todos lados, llevaron mucha plata, no sé, o sea, la que tenía en ese momento mi hermana, entre ellos decían que ya va a llegar la otra hermana, o sea, mi hermana más grande, Aldana, a la que asaltaron fue, bueno, a Micaela, la más chica. La verdad que una situación totalmente desafortunada.